¡Suscríbete al canal! ¡Espectacular, batería! Bueno, y ya vamos a aprovechar, ¿no? Ya que hemos visto este golazo de batería, que se ha merecido el primer puesto, ¿no? Un tipo que hace un gol como ese que ha hecho batería es indiscutible y al final tiene algo diferente. Tiene algo diferente y lo vais a ver porque ha sido reportero por un día y es impresionante. Vamos a verlo. Bueno, hola, yo soy batería de Inter Movistar y voy a ser reportero por un día de Marca TV en Pista Azul. Vamos, vamos detrás de los jugadores, a ver quién encuentro. Luis Amaro, ven. Aquí estamos como reportero de un día de Pista Azul. Primeramente, perdóname por el castellano que aún es malísimo, pero vamos, intentamos. Luis, ¿qué tal el partido hoy? Sí, la verdad es que es muy malo tu castellano, ¿vale? Vale, vale, pero estamos mejorando ya, ¿no? El partido parece increíble, ¿no? Con las ocasiones que hemos tenido, que nos podíamos salir de 10 perfectamente, pues al final sufriendo hasta el último momento. Vale, pues muchas gracias Luis, vamos atrás de los otros jugadores, vamos. ¡Mati! Aquí estamos con el conejo, disculpa, el apuerto no se puede decir, pero vamos. Bueno, una pregunta un poco difícil. ¿Quién es el más feo del equipo? Bueno, hay muchos. Yo estoy creo en el cuarteto de los más lindos, pero tú eres uno. ¿Yo? Yo creo que estoy en el cuarteto de los más lindos, ¿no? Yo creo que estoy en el cuarteto de los más lindos, ¿no? Varios rimillos con los cortes de pelo que se hace, la verdad que está dejando mucho que dejar. Bueno, gracias Mati. Venga. Estamos con uno de los más tramposos del comunio, tenemos nuestra comunidad y es el más tramposo, pero vamos que... Sí que no, no, tenemos de Liga Fantástica Marca y siempre me dicen que hago trampas, pero la verdad es que no, estos jóvenes aprenden mucho y siempre me hacen trampas a mí. Pues vamos, detrás de más jugadores, vamos, al disparo. Hay gente desnuda, está un poco complicado. Hacho, ponte una ropa, tío. Sí, vamos. Va, va, mete la ducha. Hay que esperar porque hay desnudos. Vamos. No hay nadie desnudo, Carlos. Rafa. ¿Qué tal el partido, tío? Bien. Salimos con los tres puntos, que son importantes. Hemos fallado muchas ecuaciones, pero al final salimos con la victoria. Yo soy un gran amigo de Rafa y tengo el orgullo de decir eso a Marca TV, pero es que tiene un fallo muy grave, es que no habla. Aquí vamos con el Pichichi. Ese es el matador del equipo. Pichichi. Un momento, una palabrita, Marca TV, a pista azul. Bueno, no hace falta decir nada de este crack, ¿no? Es el Pichichi de la temporada, es el Pichichi del Inter en casi todos los años. ¿Qué tal el partido de acá? Un golito más, ¿no? Un golito más, un partido bonito, un partido difícil, duro. Tuvimos que correr muchísimo, pero al final las cosas han salido bien. Conseguimos ahí con el gol tuyo, el plato gol, que nos ha librado los cinco goles, pero cuando la cosa estaba jodida, pues el balón de batería ha entrado y entonces conseguimos finalizar el partido con la victoria. Bueno, aquí estamos con Eka. ¿Qué opinas del cambio de Andrea a batería? Yo creo que igual no. Los dos rubios, papos, creo que está bien, ¿no? Muy mal, muy mal. Hay que volver a Andrea. Porque usted es feísimo, usted es feísimo. Andrea, vuelve. Vale, yo soy batería, reportero por un día de pista azul. Muchas gracias por la oportunidad y hasta la próxima. Te voy a decir una cosa, batería, eres un crack absoluto, pero absoluto. O sea, pero además la intrahistoria de todo esto es que se nos ocurre ahí deprisa con Verónica González, oye, ¿y si le damos un micro a batería a ver qué pasa? Y se lo decimos, estaba estirando, recuerdo que estaba así estirando y me decía, estoy pensando, estoy pensando preguntas. Digo, vale, vale. Fue tirarle el micro del tirón. Toda esa secuencia que habéis visto, hemos quitado algo, sobre todo cuando estaba la cámara de ese vestuario, pero del tirón. Así que batería, crack absoluto y luego encima metiendo colazos. Ha venido cancho al final, Andrea. Mira que tú lo intentas, pero... Oye, no, que yo le quiero mucho, Cancho, de verdad. Todo lo que te cuento no es mentira. Yo siempre quiero que vengas, ¿eh? Bueno, Cancho, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué arte, qué arte tienes. Es impresionante. Es igual de descarado que en la pista. Es impresionante. Qué arte. Es que yo creo que eso al final se traduce un poco. Un tío que le ves descarado jugando, al final se traduce que luego le ves que improvisa, que hace cosas, que se atreve. Así los queremos, ¿eh? Los queremos así. Los queremos gente atrevida. Tenemos 14 jugadores para el Mundial.